Saludos terrícolas y bienvenidos a otra parte más de la guía de Shantae Houdini Heroes Y vamos a Tassel Town, ¿vale? Para completarlo un poco más, no de todo todavía ¡Qué rabia me da! Pero no, ¿qué hay? Porque ahora que tenemos el ratón Podemos explorar bien casi toda Tassel Town De hecho Bueno, para empezar voy a guardar porque se me olvidó de hacerlo fuera de cámara Vamos a ver El objetivo aquí no es precisamente sacar el cristal blanco por ahora Sino sacar otra cosa que nos va a llevar, que va a acabar desencadenando es lo mismo Estoy de nuevo adelantando cosas, ¿vale? Estoy adelantando acontecimientos Oye, si... No me da Ah, pensaba que sí Ah, bueno Que es verdad, que puedo hacer esto Y para eso sirve el murciélago Por cierto, estos gusanos se rompen de un golpe con esto ¡Ay! ¡Ven! ¡Quita! En el agua no podemos hacer nada No ¡Hasta luego! Hasta luego Por suerte no hay tormenta de arena ahora Gracias a los dioses Esto hay que reventarlo más tarde La bomba ha desaparecido ¡Quita! ¡Quita! Eso sí Tú tienes lo que quieras De nuevo Lo pondré en la miniatura igualmente Pero... Yo lo digo Vamos a conseguir otra transformación No demasiado útil Por cierto Pero sí Pero sí muy chula Y aquí Bueno El elefante pesa lo suficiente Como para que la tormenta de arena No se lo lleve Y aquí tenemos la transformación ¿Qué decía? La de araña Haz un salto doble Para engancharte al techo Funciona diferente Por supuesto Aquí no te puedes enganchar a los Al fondo Pero mira que chula No sé A mí me encantan Es de los mejores diseños De transformaciones Una pena que casi no sirva para nada En serio No por nada Porque luego Hay una alternativa más Versátil Venga Fuera tú también Y ya está Y he sacado 160 gemas ¿Eh? Por eso nunca me salto estas zonas Bueno Y no me las saltaría si tuviera el El baile de teletransporte ¿Vale? Hablemos con este señor Wow ¿Eres un profanador de tumbas? Yo no Genialogo Y actuar algo Genialógico Va de eso Estoy aquí buscando restos Los restos están todo alrededor nuestro Puedes saber dónde están enterrados Porque hay flores creciendo de ellos Persona que entierran Persona que se convierte en fertilizante Hay que desenterrarlos Los restos Es un trabajo sucio Pero No sé si es la vida Tráeme cinco restos Ahora Hago repartos Por lo que parece ser Están en esta torre Solo hay que averiguar dónde También Toma esto Pisada de elefante Que ahora sí Tiene utilidad A diferencia del primer juego Que no servía para nada Usa eso para aprisionar Esas flores Puede que aparezca algo Pues nada Toca Toca hacer añicos Cierta torre Estas estatuas Ahora se pueden romper Y algunas Ocultan Ahí Estas zonas Es imán Por cierto Cuando consigamos El quinto El quinto O hueso Los quinto Los restos Volveremos Instantáneamente Con el Con el señor este Así que voy a Aprovechar ¿Vale? ¡Oh! Dos por uno A ver Dios Que gustazo Poder explorar La torre Sin Explorar La torre Sin que Te moleste El puñetero gusano Ese Que no era un gusano Que era un Era un mil pies Otra llave Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aquí no hay restos Pero sí que hay Gemas Así que a por ello No Ya lo he dicho Muchas veces Pero no me gustan Estas secciones Son muy lentas Huevos Por cierto Las serpientes Pueden soltar Huevos de monstruo También Pero lo he dicho Ya anteriormente Los huevos de monstruo Es mejor sacarlos Con las Nagas Que tienen un porcentaje Muy Alto ¿Dónde vas? Más flores No todas las flores En la torre Tienen restos Algunas tienen gemas Y con algunas digo Unas Ahí va Dios de verdad Puta serpiente Qué Pesada A ver Por favor Bien Aquí Y aquí Hay otra Llave ¿Cuántas llevo? No lo sé Pues cinco llevo Vale Muy bien Pues Vale Aquí no había restos ¿Verdad? Así que había Cuartos restos Solo falta uno Procuraré no pillarlo Muy rápido Porque si no Vuelvo al principio Lo he dicho Toma Toma Ah Esto para abajo Y ahora podemos romper esto Y accedemos a Y accedemos a Esta pedazo De área oculta Vamos a ver Ahora Aquí la gracia es que hay que empujar cada bloque Para que caje Y bueno Ya sabéis como funciona esto Si colocáis mal los bloques No pasa nada Simplemente basta con salir Y entrar de nuevo en la zona ¿Vale? No es Tampoco es Tampoco te obliga a reiniciar el nivel entero Por aquí Ya está Y nada Allá que voy Tampoco es Fin Dios Otra llave Llaman 6 Salgamos de aquí No sé que habré hecho con la parte del laberinto Igual le he metido un turbo Igual no No lo sé Pero vamos Salís y entráis Se reinician los bloques ¿Vale? Si lo hacéis mal No pasa nada Vale Ahora Lo doy Ahí a la derecha están los Uy Los últimos restos Así que Vamos a todo lo demás Mira Aquí lo complicado es que el ratón además Como ya habréis podido comprobar Supongo Una vez que Escoge la dirección a la que va Va todo el camino recto Hasta que choca con una esquina O con una salida Normalmente Con la salida a veces se puede llegar a salir de ella Pero bueno Me ha pasado pocas veces ¿Vale? En plan que Llega la Al agujero de salida Y Y se sale del agujerito Ahí Aquí tenemos Algo que Viene bien La verdad Para qué engañarnos Mordisco de ratón Ahora el ratoncito puede atacar Lo cual viene bien Una vez en el juego Sí Concretamente una vez O más Vale Vale Ahora lo suyo es traer la araña O la arpía después Lo mismo da Pero vamos Es más divertido así Tía Tía Perfecto Otro portacolazones Y Adiós Vamos a por los últimos restos Listo Haces entregas Los restos Son para mí Todos tuyos Muy bien Asun Tienes enfermo Lo siento Ya te contagié Puede que quieras que te lo revise un doctor Me hace mucha gracia Como han incluido Una enfermedad A modo de objeto Enfermo Alguien te contagió Eh Bueno Oye voy a seguir hacia adelante Joder Puta serpiente Voy a seguir Vale Oye porque oigo si eran todo el rato Se ha bugado el sonido otra vez Ahora ya está Eso Que voy a seguir avanzando Voy a salir de la torre Oye va Vale no Para comprar La Transformaciones y tal Vale Ya sabes La mujer serpiente La mujer serpiente esa Que me vende cosas Más bien inútiles Pero son necesarias para el 100% Hola Vale da igual Da igual si de todas formas me dan un corazón ahora Ya no llevo poquito tiempo Tampoco es Una gran cosa Por esto mismo he querido Separar Bueno no Voy a salir murciera O que demonios Ay Maldita Uy A ver Cuidado que no os spamee ningún bloque en la cara Que os quita la transformación De golpe Lo comprobé por las malas Y lo dicho Esto ya lo hice en su día Con el Tinkerbat Pero esto Lo suyo es hacerlo con el murciélago Es lo normal Ahora Si podéis comprar la transformación De Tinkerbat Y hacer esto antes Mejor Hola Hola Eh Yo A ver si saco las 500 gemas Siempre en medio Ahí Oh oh Ah Y aquí lo mismo Lo suyo es hacer el murciélago Y aparecer aquí 401 Llego a las 500 ¿No? Si De sobra Uy Ah vale El bicho Puedo hacer esta batería Por favor Mira Rotizado A ver Murciélago de nuevo Hola Y quiero danza de super resurrección Aunque no la vaya a usar en la puta vida Pero bueno Y ahora que tengo esto Puedo intercambiarlo por Era esto ¿verdad? Si Sofía tercera Y Me voy a ir ya Si No voy a cambiar la La danza de nuevo Voy a quedarme con Sofía tercera Total Me falta solo un portacorazones Y un Y dos Almas perdidas Genial Vamos a Scootend Town Y Enseño Un momentito La transformación nueva Es un tanto rara Las cosas como son Es bastante extraña Pero es la segunda transformación Aparte del mono Que puede moverse más rápido No sé como lo veis Y puede atacar A diferencia del mono Así que eso ya es un plus Bastante interesante Puede atacar Hacia arriba además Pero meta el slug Y también Perdón Podemos hacer esto Esto Desecho de metal Para el final del juego Y con eso se acabó Creo Si Diría que si O no No, no Voy a hacer otra cosa más O no No Voy a dejarlo así Ojalá os haya gustado el vídeo Que haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Donde conseguiremos ya por fin El cristal blanco ¿Vale? Chao Uy Oh no Este le ha de por culo Dios Para nada Ojalá os ha de por culo 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 Ojalá os ha de por culo